Entrando Maximus Forciun. Bien, el juez atento y espera el momento indicado para ordenar la salida de esta prueba. ¡Partida! En la primera carrera del programa, la salida es mala para Jovic. Queda en el último lugar, penúltimo quedó el de Valle. Viene Skyline con Tank Abbott a luchar por la primera posición. Descuella a Skyline, coloca medio cuerpo de ventaja. Tank Abbott corre en el segundo, en el tercero avanza por el centro Oporto. Hay una fuerte lucha para el cuarto, entre el de Matías Jovic, que se viene recuperando, al igual que el de Valle. Mientras tanto, las últimas posiciones son para My Towering Mate, Maximus Forciun y el 2 Strength Monaco. 24 exactos en los primeros 400 metros. Skyline al frente, trae dos cuerpos y medio. En el segundo, Tank Abbott avanza por la parte externa, el de Valle hacia el tercero, hace lo propio. Más afuera, un Maximus Forciun. En el quinto quedó Porto y Jovic en el sexto lugar. 500 metros para el final, al frente Skyline con Franklin Puello Jr. Y entró adelante en la recta final, en la primera carrera del programa. Ataca por la parte central, el de Valle por dentro, Tank Abbott. En los 300 metros finales, Tank Abbott ha pasado a la delantera en 47'2 para la media milla. Skyline insiste en la lucha y cae el de Valle por la segunda línea. Por dentro, Tank Abbott, por segunda línea el de Valle. 100 metros para el final, el de Valle. Ahora toma la delantera al frente, el de Valle con Francisco Quevedo. Skyline nuevamente para el segundo, ganó el de Valle número 7. En el segundo, Skyline. Tercero, Tank Abbott. Cuarto, Maximus Forciun. Quinto, Porto. Seguidamente es Transmonaco, My Tower Inmate. El de Matías en el penúltimo, Jovic. Tal y cual como partió arriba en el último lugar, corrieron los nueve inscritos. Ahí está el vencedor, el de Valle con Francisco Quevedo. El de Ismael Paredes está ganando la primera carrera. 24-47-2, 72-3 y 79-3 con 7 de remate en los últimos.